LORITO LORITO O sea, no te vayas sola time de las mañanas Lorsito, Llorito, rolás la montaña O sea, no te vayas sola time de las mañanas O sea, no te vayas sola time de las mañanas Llevando una carta para mi adorada, porque viven lejos en esa montaña, porque viven lejos en esa condenada. Llevando una carta para mi adorada, porque viven lejos en esa montaña, porque viven lejos en esa condenada. Llevando una carta para mi adorada, porque viven lejos en esa condenada. Llevando una carta para mi adorada, porque viven lejos en esa condenada. Llorito, lorito, lor de la montaña, no te vayas sola hasta ir al mañana. Llevando una carta para mi adorada, porque viven lejos en esa montaña, porque viven lejos en esa condenada. Llevando una carta para mi adorada, porque viven lejos en esa condenada. Llevando una carta para mi adorada, porque viven lejos en esa condenada. Llevando una carta para mi adorada, porque viven lejos en esa condenada. Llevando una carta para mi adorada, porque viven lejos en esa condenada. Llevando una carta para mi adorada, porque viven lejos en esa condenada. Llevando una carta para mi adorada, porque viven lejos en esa condenada.